Somos Guajara Yo soy tu hijo Chango, yo soy tu hijo Que ha venido a aprender esta oración Por mis venas corre la sangre africana Por mis venas corre tu sangre Chango Yo soy tu hijo Chango, yo soy tu hijo Que ha venido a pedir tu protección Con tu permiso le pido la bendición Con tu permiso le pido la bendición Chango, chame mi Chango Chango, 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 chango Chango, chame mi Chango, chame mi Chango Vaya ratero, desde su canto Cuando Chango, 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 chango Chango, 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 chango Representando a Toluca, Miguel Méndez Gracias.